Las finanzas ya están, creo que en la Procuraduría, en funciones ya de Seguridad Pública, o en la Secretaría de Seguridad Pública, casi todas se fueron para allá. Yo actualmente nos movemos en un vehículo Yetta, pues digo, son buenos vehículos y no pasa absolutamente nada. Ya el tema de los excesos está totalmente cancelado para Zacatecas. Ustedes pueden observar que el gobernador es un hombre muy austero, se maneja en sus vehículos y bueno, pues creo que es un buen elemento y es un buen ejemplo que nos están dando todos los funcionarios. Entonces, ese programa de austeridad llega para quedarse, nada menos la 62ª legislatura del Estado nos autorizó una bolsa de 60 millones, nosotros proponíamos de 100 millones para retiros voluntarios, acaba de salir el acuerdo, se están sumando entre 250 y 300 servidores públicos y bueno, la idea es que hacia adelante tenemos ingresos adicionales, sigamos fortaleciendo estos esquemas para seguir atemperando y liberando recursos presupuestales para el Estado.